Desde el 33º Congreso es un placer hablar con el señor Juan Carlos Vázquez, paisano mío de Oculus, que nos va a hablar sobre el Corbis, que es un lanzamiento que están haciendo aquí, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Oculus siempre ha sido una empresa de desarrollos muy novedosos y, bueno, siempre se nos conocía fundamentalmente por un producto que es el Pentacan y ahora, enlazando con las circunstancias que da ese producto, pues también hemos lanzado otro equipo nuevo, muy novedoso, que no hay nada semejante en el mercado, que es un analizador de la biomecánica de la córnea. O sea, por un lado vamos a analizar con el Pentacan la forma que tiene esa córnea y, por otro, con el Corbis la consistencia que tiene esa córnea y la tensión intraocular corregida por las circunstancias de la biomecánica de la córnea, bueno, no por parámetros que eran más difusos de expresores corneales y demás. Y esto es lo que estábamos presentando aquí, con este equipo nuevo hemos venido. ¿Y en qué países en Latinoamérica está disponible, Juan Carlos? Bueno, en los países, el tema fundamentalmente está que ya está disponible para todo el mundo, pero el tema depende más bien de los registros en cada país y de las circunstancias y los tiempos que lleva el registrar productos nuevos en cada país. En algunos países ya sí están entregándose equipos, en otros países como Perú se está ya preparando todo el tema de registro, aunque ya hay equipos esperando para entrar y suponemos que en aproximadamente un mes o dos meses estará ya prácticamente en casi todos los países de Sudamérica el registro ya optimizado. Perfecto, pues por favor busquen a su distribuidor de Oculus en sus países para ver el Corbis y ver cómo lo pueden aplicar a su práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.